Música Continuando con los trabajos ya previa coordinación con la mesa de infraestructura del despacho de la presidencia seguimos aquí con los trabajos gracias a Barrio Nuevo Barrio Tricolor quien ha tenido ese apoyo para nosotros y continuar con el envenecimiento de los alrededores de Miraflores en esta gran comuna donde están involucrados más de 13 consejos comunales siendo beneficiados tanto en la parte de Barrio Nuevo Barrio Tricolor y en otros aspectos dándole mayor suma de felicidad posible a todo el personal que vive en estos alrededores del Palacio de Miraflores Muy contenta y le damos gracias primeramente a Dios y al presidente por lo que está haciendo de arreglarnos la fachada ya que teníamos tiempo que no nos tomaban en cuenta entonces hoy nos da la oportunidad de hacerlo aquí estamos colaborando los que trabajamos en las casas le damos gracias a los guardias por todo el apoyo que han prestado y gracias al Barrio Tricolor y los arquitectos y los coronel que han estado aquí con nosotros apoyándonos en lo que necesitemos y nosotros apoyándolos a ellos también eso está excelente para que todo se vea mejor y estemos con maduro que todo está seguro hay felices, contentos de ver que nuestro presidente bueno nos tomaron en cuenta porque éramos un sector de verdad que las fachadas estaban muy deterioradas ya por los años 18 años teníamos aquí bueno y darle un saludo que estamos felices y contentos de verle el buen vivir al que le está apostando hoy en día el mensaje del presidente que lo amamos que lo queremos sector las casitas a hablar con nosotros que camine un rato que venga un domingo a conversar ¡Gracias!